Son cosas bonitas, es una parte del mundo del fútbol que también es bonito. Venir aquí a un acto con una marca de ropa tan importante es algo que también nos gusta, que también hay que hacer y que también hay que valorar el trabajo que están haciendo con nosotros. Cada vez se está viendo más que marcas de este tipo se relacionan en el mundo del deporte, no solo en el fútbol, en el mundo del deporte y eso es muy bueno, porque al final nosotros siempre es verdad que la afición y la gente que ve la tele nos ve y nos familiariza con vestidos de corto, pero a nosotros también nos gusta vestir así. Yo también he sido aficionado de fútbol y yo he valorado muchísimas veces cuando los jugadores profesionales eran simpáticos conmigo. Yo intento siempre y estoy muy agradecido a toda la afición que nos anima, nos apoya y por qué no recompensarles, porque no nos cuesta nada recompensarles con una firma, con un autógrafo, con una sonrisa, sobre todo es lo más importante. Al final nos debemos muchísimo a ellos y hay que demostrárselo. El Valencia tiene una relación muy emocional con sus seguidores, esto es algo conocido en todo lo que es la península. No es un equipo cualquiera, es una afición muy emocional con su equipo, entonces es muy importante para nosotros vestir al Valencia, no es un equipo cualquiera, es un equipo consolera, tanto nacional como internacional y es un patrocinio para nosotros básico y estamos súper contentos, la verdad. Quizá a Garay se le va mejor un tipo de ropa, Jaume otro tipo de ropa y nosotros también queremos mostrar al mundo un poco que somos una marca muy versátil que podemos vestir desde un look como el traje a un look más cañero, de ropa más informal y es bueno porque son dos perfiles totalmente diferentes. Gracias.